Oiga, yo sé que no es el momento, discúlpeme, yo no puedo tomar una decisión de esas, estamos en una reunión, se da una falta de respeto, discúlpeme, esas cosas. Sí, yo también le disculpé a usted también, nada más quería que supera que el ingeniero Ricardo Valdés nos estaba acusando la otra vez, el ingeniero, el ingeniero Alvaro Codillo. Oiga, por favor, contigo de conmigo. Muchas gracias. Yo le agradecería a la prensa. Le presenté al nuevo director local de la Comisión Nacional del Agua aquí en Chihuahua, donde le expongo que a partir, lo voy a hacer de lectura del presente, pues por respeto a la reunión no se me recibió, pero quiero hacer constar que así fue. Por medio del presente envío un cordial saludo. Asimismo, le deseo mucho éxito en su nueva encomienda al frente de nuestra honrosa institución. Del mismo modo, aprovecho el presente para ser oficial y de su conocimiento, que a partir del 1 de enero del presente año, he sido víctima de acoso laboral por parte de mis superiores jerárquicos, el ingeniero Ricardo Valdés Morales, jefe del distrito de Riego 005 en Delicias, el ingeniero Nicolás Barrón Padilla, subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la dirección local, ya que no me permiten realizar mis actividades cotidianas entorpeciendo el flujo de información, girando instrucciones a diferentes áreas estratégicas, como el Departamento de Recursos Financieros, Materiales y Humanos, solicitando verbalmente que no me faciliten la información y así caer en inconsistencias en mi trabajo. Aunado a esto, informo que el ingeniero Ricardo Valdés le ha faltado el respeto a varias compañeras de la oficina exponiéndolas con un elevado tono de voz, amenazando en público con levantar actas administrativas sin sostener, sin sustento alguno, encuadrando en el supuesto de acoso laboral. Sin otro particular, quede usted muy atentamente, esperando se tomen las medidas necesarias para restablecer el orden administrativo, para subsanar el daño que se ha venido ocasionando a mi persona y al personal de base que se vende. ¿Por qué se originó esto? Rubrica, subjefe de Distrito de Riego 005 de Licias, de Administración, licenciado en Administración de Empresas y máster en Administración Pública, Gustavo Cristóbal Quesada Velázquez. Signa la fecha 8 de abril de 2016. Hace constar en los medios que no se me recibió este memorando, pero hacemos constar que existe. ¿Qué se busca con la entrega de este, independientemente que no lo hayan recibido en la apuntada del Consejo? Bueno, principalmente yo busco que se me atienda en la cuestión laboral, ya que he sido víctima, como les comento, a partir del 1 de enero y pues a la fecha no se me ha dado solución a mis solicitudes a la dirección local, pues porque no ha habido dirección, director. A la fecha, hoy, en estos días acaba de tomar protesta el nuevo director local y pues por eso que aproveché el espacio para hacerle su conocimiento que lo que está pasando con mi persona. Inclusive el día de hoy estuvieron acosándome a mí en mi casa, personal enviado por el subdirector de infraestructura hidroagrícola, el ingeniero Nicolás Barrón Padilla, fueron a buscar a mi casa para que recibiera una supuesta notificación de citatorio, no sé qué, para lo cual mi esposa en mi casa, yo estaba en horario de trabajo, pues yo no estoy en mi casa a esas horas, a las 11 de la mañana se presentó una persona ostentándose como trabajador de la dirección local Chihuahua de Conagua, informándole que me iba a entregar un citatorio para notificarme algo, no sé qué, porque yo no estoy presente y yo no pude recibir. Para esto, además, pues exponer que, pues mi situación de acoso laboral que se ha venido... ¿A partir de cuándo entró usted a la comisión? Yo participé por la plaza de subjefe de distrito de riesgo en la administración y se me entregó un... participé y gané la plaza, se me entregó mi nombramiento el 16 de noviembre de 2013, desde entonces a la fecha trabajo en este distrito de riesgo y... ¿Y el problema empezó a partir de este año? A partir de este año, a partir del 1 de la mañana. ¿Y cuál es la causa? ¿Tuvo algún roce? No, no, yo desconozco, simplemente se me ha venido hostigando para que yo falte a mis funciones y es por eso que, pues aproveché el espacio para hacerlo público. Porque, pues, me siento solo. Hoy, saliendo de aquí, voy a presentarme a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exponer mi situación, ya que, pues, somos funcionarios públicos honestos y no escondemos nada. Siempre me he conducido con la verdad y siempre me he conducido de la mejor manera posible, con honestidad y transparencia. Mi trabajo me avala y yo estoy seguro que este tipo de acoso es por esa situación porque yo no me presto a ningún acto de corrupción. ¿Ha habido aquí en la Comisión? Desconozco. Gracias. ¿Antes se había hecho algo similar? ¿Se había mandado algún documento cuando estaba acá en la TIE como director local? Sí se mandó un documento, pero no se le dio seguimiento. Ok.